En abril de este año, la UIF a cargo de Santiago Nieto, solicitó bloquear las cuentas bancarias de ambos funcionarios públicos luego de que un grupo de partidarios demandó que se les investigue por presunto enriquecimiento ilícito y trata de personas. González Casse es cercano al exlíder del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien permanece prófugo ya que está acusado de los delitos de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada. La jornada, al menos 33 muertos y 40 heridos en accidente de autobús en Pakistán La jornada, Merkel visita la región devastada por las inundaciones La jornada, Tribunal Español rechaza ampliar el plazo a los exfuncionarios del Gobern Este es el pronóstico del tiempo para este lunes La jornada, Alemania. Voluntarios ofrecen ayuda a las víctimas de inundaciones La jornada, Pantelló. Exigen la anulación de la pasada elección municipal La jornada, caso Javier Valdez. Hecha, la petición formal de extradición del Minilic, autor intelectual del asesinato La jornada, confirma a ML o traslado de la Secretaría de Salud a Acapulco En ese entonces la UIF envió los oficios para la inmovilización de los activos financieros de los priistas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los priistas interpusieron la demanda de garantías el pasado 15 de julio ante el juzgado 14º de Distrito de Amparo en materia penal para impugnar lo que calificaron de «ilegal aseguramiento» de sus cuentas bancarias. El 28 de mayo, la directora general adscrita a la UIF le notificó a González Casse el auto del 4 de mayo, donde se estableció no procede su eliminación de la lista de personas bloqueadas, sin embargo le informó que la resolución puede impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al respecto, el juez Éric Sabalgoitiano Vález, titular de dicho juzgado se declaró incompetente para conocer el asunto, ya que los actos combatidos por Tonatiuh González proceden de un acuerdo de bloqueo por la UIF y no en contra de algún auto o resolución que se haya emitido dentro de algún procedimiento penal, por ello ordenó turnar el expediente a un juzgado en materia administrativa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!